Vamos a seguir hablando del sistema acusatorio, de la creación de una nueva fiscalía para investigar casos de corrupción y también de lo que está ocurriendo en una provincia como es la provincia de Corrientes, en donde para agilizar el tema judicial han implementado el juicio abreviado y que le está funcionando y muy bien. Vamos a hablar justamente con el fiscal federal de la provincia de Corrientes, con el doctor Carlos Jaffer, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente él nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, felices pasos para todos. Muchísimas gracias. Igual para usted, ¿cómo le está pasando en este fin de semana largo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá tranquilo y en familia. Así. Me parece muy bien. Doctor, usted sabe que estábamos hablando del tema del sistema acusatorio, estábamos hablando también de estas propuestas que está implementando el gobierno, del tema de la reiterancia, la diferencia con la reincidencia, y de que la ministra Patricia Bullrich intenta terminar con la puerta giratoria, esta que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Y bueno, ¿y ustedes cómo lo están viviendo todos estos cambios que está implementando el poder ejecutivo? ¿Lo viven bien? ¿El tema del sistema acusatorio está bien? ¿Cómo se puede plantear en su provincia, en Corrientes? Sí, yo siempre voy a celebrar toda actuación por parte, en este caso, del político, me estás hablando vos, que tiene intencionalidad de mejorar el sistema y sobre todo porque estos son temas que complican a la comunidad entera y lo estamos viviendo claramente en Rosario, y no es la comunidad la que puede reformarlo, simplemente tienen que ver también con decisiones políticas, no solamente el trabajo que uno hace a partir de la justicia, pero también tiene que ver con esa decisión que tiene que haber, como por ejemplo, una de las cosas que también se está implementando o tratando de hacer, es algo que nosotros venimos remarcando hace mucho tiempo, por ejemplo, sacar los celulares de las cárceles, donde los presos, las personas condenadas, seguían o siguen cometiendo delitos sin ningún tipo de control, de hecho, te lo digo a esto porque tanto el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procunar, ha presentado informes en los gobiernos anteriores, dando un conocimiento de que eso debía cesar, y sin embargo, nosotros teníamos en las cárceles personas que libremente, utilizando celulares, continuaban con la actividad delictiva, de hecho, te puedo contar un ejemplo, el año pasado, solamente en Corrientes, te puedo nombrar cuatro causas donde hemos condenado a organizadores que fueron detenidos dentro de la cárcel, lo cual es insólito, pero aún así pesan sobre los mismos nuevos hechos y nuevas calificaciones y nuevas penas, es decir, lo importante es que haya una decisión política de quiénes son las personas que están facultadas para eso, porque pedirle a la comunidad que lo haga es difícil, la comunidad lo que tiene que hacer es reclamar que eso ocurra, ¿saben por qué lo digo? Porque yo siempre sostengo que esto no es una pelea, una cuestión judicial o una cuestión de narcotraficantes o cuestión de organizaciones delictivas que solamente lidian sus diferencias entre ellos, está claro lo que está pasando en Rosario, es decir que eso traspasa a esas organizaciones, traspasa a la propia justicia y es un problema de la comunidad entera, ¿no? Absolutamente, bueno, doctor, acá ha ocurrido y ha trascendido y lo hemos dicho periodísticamente que en determinados lugares, en las cárceles, los capos narcos han tenido hasta teléfonos de línea, esto si no hay contubernio con el servicio penitenciario, no sé qué puede ser. Por eso, por eso nosotros lo venimos remarcando, si ustedes siguen el trabajo, lo coherente de este Ministerio Público que ya lo ha marcado anteriormente y no se había hecho nada. Por eso celebro este cambio de actitud, sobre todo, vuelvo a repetirte, por las personas que pueden hacerlo, es decir, que en este caso son el Ministerio de Seguridad y espero que la clase política o dirigente acompañe estas cosas, porque realmente es preocupante, preocupante, lo digo así, y la comunidad debe saber lo que esto, vuelvo a repetirte, no es solo un problema entre organizaciones o un problema que solamente ataña a jueces fiscales. Yo, por decirte un ejemplo, y vos lo sabés, las causas que nosotros hemos tenido de corrupción judicial, donde hemos imputado jueces, secretarios, se decía en ese momento que este era un problema interno entre jueces, fiscales y así. En realidad, lo que nosotros estábamos develando es una matriz corrupta que favorecía a los narcotraficantes para que puedan salir tranquilamente y puedan seguir comercializando a tu paciente, ¿no? Así es. Bueno, doctor, hasta el Papa Francisco ha hablado de la connivencia de jueces, de fiscales, de funcionarios políticos, de... Bueno, a usted le he hecho notas sobre la corrupción y los narcos y la connivencia de políticos con intendentes, con jefes de la policía, con abogados, con... Bueno, un juez fue destituido, ¿no? Soto Dávila. Claro. Obviamente, no solamente... Él renunció, pero fue condenado, digamos, a la pena de seis años de prisión. Fue condenado por el hecho, justamente, hecho de corrupción que nosotros... Y además tenemos otras causas más que están en trámite, que estamos tratando que avancen justamente para poder dilucidar si otros delitos que también se evidenciaron en esas investigaciones. Nosotros nos paramos en el punto de que si eso nos investiga, si la corrupción nos investiga, creo que algo así dijo ayer el Papa, entendí que eso fue lo que dijo, si no hay connivencia por parte de las instituciones, si nosotros no sacamos el velo de esas cuestiones, la violencia incluso va a incrementarse, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y doctor, cuéntenos, estas medidas que se están tomando en Rosario, por ejemplo, ¿podrían servir y podría generalizarse, por ejemplo, a otros lugares como puede ser la provincia de Buenos Aires y Corrientes, y ni que hablar con las provincias de frontera, ¿no?, como Salta y Jujuy, para combatir el narcotráfico? Sí, sin ninguna duda, y te digo más, es decir, todo el arco político y todo lo que representan a las comunidades, en este caso los gobiernos, las municipalidades, todos deben entender que si no se modifican esas cuestiones, no se va a mejorar. De hecho, con las herramientas que se utilizaban antes y el combate, evidentemente eso no se pudo frenar. De hecho, están las claras los resultados que estamos viendo en la provincia de Rosario, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario. Es decir, si esto no se toma nota de todos los gobiernos provinciales y a su vez como lo está haciendo el gobierno nacional, esto es imposible, digamos, pero por eso destaco nuevamente porque para mí la decisión tiene que venir de arriba hacia abajo y es lo que está ocurriendo, ¿no? Doctor, siempre hemos dicho, y hay un eslogan, esto de la justicia, la justicia si es lenta no es justicia. ¿Cómo está funcionando el tema de los juicios abreviados allí en Corrientes? Muy bien, pero además quiero, ahí te voy a hacer una cuestión que es muy interesante porque, ustedes saben, hay una ley de narcomenudeo que hay provincias que han adherido y eso implicó que las provincias, o sea, eso quiere decir que la investigación de los delitos de narcomenudeo en alguna provincia, por ejemplo, te puedo decir, el Chaco, Formosa, Misiones, Salta, han adherido. ¿Qué quiere decir eso? Que la provincia tuvo que armar un, digamos, crear jueces, juzgados que investiguen ese tipo de delitos, crear fiscalías, crear defensorías provinciales que investigan ese tipo de delitos. En el caso de Corrientes no adhirió y nosotros tenemos la investigación desde el que transporta estupefacientes y el que tiene muy poca cantidad de estupefacientes hasta el que transporta y hasta el organizador. Es decir, tenemos todo, todo el camino o toda la línea hacia arriba de los que comercialicen estupefacientes. Es decir, somos competentes en todas las cuestiones que sean vinculadas a narcotráfico en la provincia de Corrientes. Eso hace que nosotros tengamos mucho más causas que en algunas jurisdicciones federales, en algunas provincias donde la jurisdicción federal no investiga ese tipo de delitos. Eso hace que a nosotros tengamos un montón de investigaciones. Ustedes entienden que yo siempre digo lo siguiente, que cuando un cargamento de 8 toneladas llega a destino, lo que hace es que, digo yo, esta es mi expresión, explota la bomba y se derrama en toda la ciudad. Es decir, en muchas casas, donde cada casa se convierte en un lugar donde se comercializa estupefaciente. Eso hace que nosotros tengamos muchísimas causas y que estamos solucionando a veces o por lo menos llegamos a la conclusión definitiva de los procesos con juicios abreviados. Lo que implica es que los imputados reconocen los hechos que se le atribuyen. Nosotros, la gente me suele preguntar si eso significa una rebaja de pena o no. No es así. Nosotros siempre evaluamos más o menos lo que vamos a pedir en el debate y eso es lo que se hace un acuerdo con la defensa. El imputado acepta y se le pide al juez que se lo condene. Esa herramienta que nosotros estamos utilizando, la verdad que al día de hoy, desde que comenzó el año, llevamos 66 juicios abreviados. O sea, hemos resuelto 66 casos y todavía no han pasado más de 60 días hábiles. Y normalmente, doctor, ¿hay jueces que le rechazan la negociación que ustedes los fiscales hacen? Normalmente no, porque el que fija en la pena es el Ministerio Público Fiscal. O sea, el límite, lo que sí no puede hacer el juez es poner una pena mayor que la que se acordó en el juicio abreviado. Pero generalmente no lo rechazan porque el Ministerio Público es el titular de la acción pública. Debería haber algo raro que el juez considere que no está basado en derechos, pero de todas maneras, en el caso de rechazarse un abreviado, se tiene que ir al juicio oral y público, ¿no? También quería preguntarle sobre esta nueva fiscalía que intenta proponer el Ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, para investigar hechos de corrupción. Y hablábamos, y la idea es crear una CONADEP de la corrupción, y ya la Procuración de la Nación, el doctor Casal, dijo, no hace falta, hay ya Fiscalías de Investigación Administrativa, hay Fiscalías Federales especializadas en causa de corrupción, de narcotráfico. ¿Usted qué opina? ¿Sería bien visto crear una nueva, o con lo que hay ya es suficiente? Lo que yo advierto primero es que nosotros hemos hecho una contestación institucional a partir de la contestación que hizo el doctor Casal, Procurador General de la Nación, que claramente lo dice, y cuando nosotros recién estábamos hablando, yo te conté del caso Soto Ávila. Ese es el caso que demuestra que no necesariamente tiene que haber una Fiscalía encargada de corrupción. De hecho, ese caso que yo te estaba señalando es un caso de corrupción que investigamos con la Procuraduría, y no necesariamente se necesitó la creación de esa Fiscalía anticorrupción. De hecho, para que la gente también lo sepa, las Procuradurías, o en este caso la Fiscalía esa a la cual se hace referencia, solo intervendría en caso de que los fiscales que estamos en el territorio pidamos colaboración de ese fiscal anticorrupción. O sea, nosotros entendemos que hay una buena intencionalidad en esa situación, pero lo que le aclara el Procurador es que todos los fiscales de la Nación, digamos, todos los que estamos designados fiscales federales, tenemos esa facultad de investigar la corrupción. De hecho, lo hacemos, y lo hacemos a veces con la colaboración de algunas Procuradurías de acuerdo a la temática que se trata el tema. Es decir, no va a cambiar la situación que haya un fiscal anticorrupción a nivel país, porque también uno se preguntaría a dónde solamente investigaría, si investigaría solamente lo que pasa en Capital o todo lo del país. Y también ahí, un poco para la comunidad, es importante saber que el control, el trabajo en equipo, como digo yo, a través del fiscal que pide colaboración de la Procunar o la Procelac o la Protex, todos estos organismos, o la Dirección de Recupero Activos, todos estos organismos que están creados por la Procuración para colaborar con el fiscal que está en el territorio, no necesariamente debe crearse una fiscalía anticorrupción. De hecho, ustedes saben, todos los causas de investigación de corrupción que han sido llevadas adelante en Capital Federal, por ejemplo, en Comodoro Pini, por el doctor Rigo, por el doctor Storneli, es decir, no necesitó de esa creación para llevar adelante el impulso. Lo que sí necesitamos es más herramientas, más personas comprometidas a este tipo de motivaciones contra la corrupción y obviamente un apoyo institucional que tiene que ver con lo que te dije al principio, este apoyo que viene de arriba hacia abajo, esta decisión política que hace que las cosas cambien. Y confirmando lo que usted dice, bueno, estábamos hablando de la condena al juez federal Soto Dávila allí en Corrientes, de Walter Bento en Mendoza, de Raúl Reynoso en Salta, digamos que se ha podido incluso investigar a jueces federales con mucho poder en distintas provincias de todo el país, ¿no? Absolutamente, o sea, vuelvo a repetir, entiendo la intencionalidad siempre bienvenida, es positiva, porque si se hace una conadera de la corrupción, ojalá que eso sea un libro que se escriba, que se pueda saber todos los hechos de corrupción ocurridos en el país y que a partir de ahí eso despegue para que cada fiscal en su jurisdicción pueda investigar los hechos de corrupción que sucedieron en su provincia, ¿no? La última, le prometo que es la última, no lo molesto más. Están, nombraron o intentan nombrar o propusieron al juez Aliel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero hay muchos colegios de abogados, jueces, constitucionalistas que están pidiendo que vaya una mujer al máximo tribunal y están mencionando a la doctora Mariana Inés Catalano de la provincia de Salta, escamarista de Salta, y también a la doctora Susana Medina de Rizzo, que es ni más ni menos que integrante del Superior Tribunal de Justicia de allí, de su provincia. No, de su provincia, no, claro, no es de Corrientes, es de Entre Ríos. ¿Usted tiene pensado el tema? ¿Qué le gustaría que fuera, quién tendría que integrar la Corte Suprema? Primero, yo como soy institucionalista, digamos, y pertenezco a la FUN, a la Asociación de Magistrados, se ha expresado en ese sentido una preocupación respecto a que debería ocuparse el cargo por una mujer, así que me remito a eso por ser parte integrante de esa asociación, pero más allá de eso no tengo en particular una referencia específica, lo que sí sé es que cualquier miembro o cualquier persona que sea propuesta, obviamente que tiene que pasar un filtro de control y es lo que estamos viendo. Primero el control ciudadano, lo vimos con respecto al hijo, hay como una especie de exposición de cada uno que pone los fundamentos por cuál está a favor o está en contra, y además después tiene que pasar lo que es el Senado, que es la entrevista en la Comisión Constitucional, y ahí realmente uno tiene que mostrar su insolvencia técnica, todo ese camino que uno tiene que hacer para ser procurador, porque no sé si me remito un poco a nuestro caso, los fiscales federales para llegar a ser fiscales federales tuvimos que someternos a un tipo de... todo ese camino, es decir, rendir un examen, ese examen de quedar en una terna, en la terna la manda el Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, el Poder Legislativo nos convoca a una entrevista que se hace en la Comisión Constitucional, y ahí a uno le pueden preguntar lo que sea, y ahí es donde uno tiene que exponer si es capaz o no es capaz, o sea, todo eso tiene que pasar. A mí no me preocupa tanto que se propongan, lo importante es que se propongan y que esos sean sometidos al control del Estado y al control de la ciudadanía, que es lo que se hace a través de las presentaciones que hacen las asociaciones particulares cuando quieren impugnar o no una candidatura. Doctor Carlos Jaffer, Fiscal Federal de la Provincia de Corrientes, gracias por su tiempo, gracias por atendernos, felices Pascuas y hasta cualquier momento. Bueno, que terminen bien el domingo y un abrazo para todos, y bueno, esperamos que siempre sea para mejor todos los cambios, que mejoremos el servicio de justicia y que podamos evitar este tipo de delincuencia organizada que ocurre en Rosario. Gracias, gracias. Un abrazo.